El Ayuntamiento de Carte suspende o aplaza hasta nuevo aviso todas las actividades culturales, deportivas y de ocio programadas por el consistorio, las escuelas deportivas y el mercado dominical y restringe el uso del área de autocaravanas. La razón, la preocupante evolución del coronavirus en el municipio. También los directores de los cinco centros educativos de Santonia se plantan y no abrirán el próximo lunes. La medida persigue el objetivo de preservar la salud del alumnado y del personal de los centros, así como de sus familias. Y por último, el Ayuntamiento de Laredo ha suspendido temporalmente y hasta nuevo aviso el mercadillo que se celebra los domingos en la Villa, también por precaución ante el COVID y para minimizar el riesgo de contagio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son tres escenarios diferentes de tres municipios cántabros, pero hay tantos que les van a seguir que va a ser la tónica general en los próximos días ante las dramáticas cifras que estamos anotando en las últimas horas. Cifras con las que nos estamos acostumbrando a convivir y que llevan a nuestros dirigentes políticos a realizar determinadas demandas. El ejemplo del día lo tenemos con el jefe del Ejecutivo Cantabro, Miguel Ángel Revilla, que participa esta mañana en la conferencia de presidentes con la inquietud de saber cuándo llegarán los fondos europeos para la reconstrucción tras la pandemia. Al regionalista le gustaría que este nuevo foro de Pedro Sánchez con sus homólogos autonómicos se centrará en la cuestión que más le preocupa, si se tiene en cuenta que el COVID no tiene solución hasta que no haya una vacuna y hay que convivir con el virus. Así le interesa cuándo va a estar efectivo en España, funcionando el dinero prometido de Europa, que es lo que hace falta tras el parón y desastre económico generado por la pandemia, que es enorme. El mandatario del PRC ha destacado la necesidad de que las ayudas de Bruselas empiecen a materializarse con su llegada y destino a los proyectos que se aprueben y que las comunidades tienen que presentar en octubre. Y esa es precisamente la cuestión que Revilla planteará Sánchez, pidiéndole plazos. Pandemia del coronavirus que ha obligado a reformular el sistema sanitario hasta el punto de tener que construir uno nuevo. Así lo ha afirmado el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, durante su intervención en la Mesa Redonda dentro de un seminario celebrado en la UIMP. Rodríguez ha destacado que este nuevo modelo, además de recoger todas las enseñanzas de la crisis sanitaria del coronavirus, debe incluir una nueva relación entre el profesional y el paciente y una salud pública robusta y efectiva ante los riesgos para la salud. En este sentido ha defendido un modelo en el que la salud pública juega un papel central como uno de los referentes en los que se haga una decidida inversión. Ha ejemplificado esta tarea en la labor de los rastreadores para localizar y seguir a los casos positivos y de las personas con las que han tenido contacto estrecho y para encontrar las posibles líneas de transmisión del virus y frenar su expansión. En esta labor de contención ha hecho un llamamiento a la responsabilidad colectiva de la población para cumplir con las medidas sanitarias del uso obligatorio de mascarilla, higiene de manos y distancia personal. La consejera de Presidencia Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández, ha resaltado el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con los ayuntamientos tras hacer efectivo el segundo pago del Fondo de Cooperación Municipal, que se eleva a 7,6 millones de euros y se une al realizado en el mes de abril por valor de otros 7,5 millones. Este nuevo pago del Gobierno autonómico se realiza en un momento clave para los consistorios de cara a hacer frente a los múltiples gastos derivados de la pandemia originada por la COVID-19 en nuestra región y en este sentido se hace necesario dotar de más recursos económicos a los municipios para facilitar la salida de la crisis sanitaria y económica. Este abono del Fondo de Cooperación Municipal es el primero que se produce tras la entrada en vigor de la ley autonómica que asegura una cuantía mínima anual de 15,2 millones de euros para los ayuntamientos y que recoge unos criterios de distribución objetivos entre una cuantía fija y variable. El segundo plazo comprometía 7,6 millones de euros, que en este momento es fundamental que el Gobierno de Cantabria asuma ese pago a los ayuntamientos para garantizar la liquidez de los mismos ante los gastos extraordinarios que puedan estar teniendo con motivo de la gestión de la crisis COVID, el inicio del curso escolar o el día a día del funcionamiento de cada uno de los ayuntamientos de Cantabria. Por otra parte, en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves se informó de la publicación de una orden de ayudas para llevar a cabo obras por otros 7 millones de euros en distintos puntos de la región. La nueva carretera de conexión entre la S10 y la S30 entre el polígono de Morero y Liaño, la renovación de las redes de abastecimiento de agua en Varello, los trabajos necesarios para aumentar la capacidad de tratamiento de agua potable en la estación de tratamiento de agua potable de Entrambasaguas y las obras de conservación y mantenimiento de viales en la localidad de Molledo. La Corporación de Santander se ha dado por informada esta mañana ya de manera oficial de la salida de la que hasta esta semana ha sido la responsable de Cultura y Deporte, María Luisa San Juan. Con la celebración de un pleno extraordinario, con solo este punto en el orden del día, se pone fin a la trayectoria política de San Juan, quien no ha querido marcharse sin agradecer todo el trabajo que ha desempeñado el cuerpo de funcionarios mientras ha ocupado el acta de concejal y ha animado al resto de concejales a hacer política de otra manera. María Luisa San Juan, tras 14 meses al frente de la Concejalía de Cultura en una breve intervención, les ha emplazado a eso, a hacer política de otra manera. Sigue sin conocerse más detalles de esta renuncia que cuando la anunciara el pasado miércoles adujo simplemente motivos personales. Su cargo lo ocupará Felipe Manso, número 3 de la candidatura municipal de Ciudadanos. Vamos ahora con el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación, el SEPIE, que ha detectado, según las primeras encuestas, una caída considerable de las movilidades que estaban previstas ahora dentro del programa Erasmus a causa de la pandemia, aunque podrían materializarse en un futuro cercano. Las primeras encuestas que tenemos reflejan una caída aproximadamente del 30% en las movilidades que estaban previstas ahora, pero es que esas mismas movilidades se pueden llevar a cabo, se pueden materializar en un futuro cercano, es decir, que se puede recuperar en breve, como habéis visto, la evolución en estos meses ha sido cambiante y en función de cómo evolucionan los meses siguientes nos iremos adaptando. Lo ha revelado en un encuentro en el que ha comparecido junto al subsecretario de Estado de Universidades con motivo de la participación de ambos en el curso Erasmus y la Internacionalización Presente y Futuro en tiempos de la COVID-19, que se celebra en Santander dentro de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Luis Cerdán ha asegurado que se está realizando un ejercicio intenso para poder adaptar el programa y la internacionalización de la educación a las nuevas circunstancias, para conseguir que esa movilidad en sus distintas formas se haya podido mantener, que los proyectos hayan podido conservar la financiación y se desarrollen en un contexto de altísima calidad. España es líder como país de destino de los estudiantes Erasmus y esto no es por casualidad, además lleva siendo así de forma interrumpida durante casi 20 años y es además el tercer país en estudiantes que van a otros países. Es decir, la Comisión Europea y las propias instituciones europeas han marcado su apuesta clara por un aumento de los fondos destinados precisamente al programa, con lo cual nosotros, como uno de los países líderes precisamente en el programa, tenemos grandísimo interés en que esto sea así y en continuar ampliando las posibilidades del programa Erasmus porque somos unos europeístas convencidos. El verano de este 2020 ha cerrado con cuatro fallecidos en las carreteras cántabras, uno más que en el periodo estival de 2019, de acuerdo con los datos del balance de siniestralidad presentados ayer por el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. De hecho, la cifra de fallecidos en Cantabria es la misma que hubo en 2015 y 2017. En la última década, 2013, fue el año en el que más muertes hubo en las carreteras de la comunidad durante el verano, con cinco decesos. En toda España fueron 202 los fallecidos, un 6% menos con respecto al año pasado, de modo que el de 2020 es el verano con menos siniestros de la historia. Nunca ha habido un verano con menos fallecidos en la serie histórica, ha destacado el ministro del Interior, que no obstante, ha advertido de que las cifras de fallecidos en las carreteras nunca son buenas. Nos despedimos en este viernes antes a la del fin de semana desde el Amfiteatro Exterior del Centro Botín, con un concierto hoy en exclusiva para Cantabria del cuarto trabajo de Oreca TX, banda originaria del País Vasco que investiga y difunde todas las posibilidades de la chalaparta, un instrumento tradicional de percusión que se toca en pareja. Dentro del ciclo Música Abierta, Momentos Alhambra, Oreca TX presentará al público su música hecha únicamente con instrumentos orgánicos y materiales naturales. Esta formación lleva décadas experimentando con su musicalidad y con los materiales de construcción, desde la originaria madera hasta piedra, tejas o bambú, buscando el equilibrio entre la música de raíz y la contemporánea. Han actuado por los cinco continentes, intervenido en otras disciplinas como la danza, el circo, los audiovisuales y colaborado con artistas tan dispares como Phil Cunningham, Ara Amalikian o Manu Di Vango, entre otros muchos. Fueron parte de la banda de Kepa Junquera e incluso han girado con Madonna. Su cuarto álbum, titulado Coclea, refleja el trabajo y la investigación musical que han llevado a cabo en los últimos años, tomando como base los materiales naturales y una lectura de su entorno que comparten mediante la chalaparta. Tras presentarse este verano en el Festival de Yazaldia de San Sebastián, la formación recala ahora en la capital cántabra para el estreno de este último trabajo en exclusiva para Cantabria. Las entradas tienen un precio de 12 euros para el público en general. Estamos exprimiendo los bienes del planeta, exprimiéndolos, como si fuera una granja. Países y empresas del norte se han enriquecido explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica. ¿Quién va a pagar esta deuda? Además, la deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana. Hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Recemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sino al compartir. Sábado 5 de septiembre de este año 2020, la Agencia Estatal de Meteorología prevé cielo nuboso, con lluvias débiles en general más frecuentes e intensas en el Tercio Oeste, brumas y posibles bancos de niebla en el interior. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso notable. Soplará viento del nordeste en el litoral y del norte flojo en el interior. Máximas en Santander y Torre la Vega de 23 grados y mínimas de 18. Oscilarán entre los 23 y los 14 en Potes. Reynosa máximas de 20 y mínimas de 10. Y por último, en Castro Urdiales, máximas de 22 grados y mínimas de 18. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!